Música Me dejaste recuerdos muy bonitos Bien grabados dentro de mi corazón De esas noches que pasábamos juntitos De esas noches cuando hacíamos el amor Pero un día te me fuiste de mi lado Sin decirme siquiera un adiós Hoy me cuentan que andas cantina en cantina Implorando un poquito de amor Que tristeza que te haya gustado el fando Cuando yo te ofrecí salir de él Más tú fuiste solo un amor de cantina Amor de cantina que quiero volver a ver Pero un día te me fuiste de mi lado Sin decirme siquiera un adiós Hoy me cuentan que andas cantina en cantina Implorando un poquito de amor Que tristeza que te haya gustado el fando Cuando yo te ofrecí salir de él Más tú fuiste solo un amor de cantina Amor de cantina que quiero volver a ver Amor de cantina que quiero volver a ver Amor de cantina que quiero volver a ver Gracias.